Las autoridades de San Vicente Chilo Xochitla y Nativita se encuentran en los preparativos finales para la esperada Feria del Taco de Canasta, programada para el próximo 1 de diciembre. Se espera la llegada de miles de visitantes ansiosos de degustar las 186 variedades de tacos que prepararán 150 taqueros. Se estima que serán más de 15 mil piezas las que se prepararán para satisfacer la demanda de los asistentes. Vamos a invitar a todas las personas que nos ven para que visiten San Vicente Chilo Xochitla y que a través de estos eventos del pasado récord Guinness en el que participamos en la Ciudad de México, de la Feria del Taco de Canasta que año con año se elabora. Este evento ha posicionado a Chilo Xochitla en el mapa gastronómico nacional. Con el apoyo del Ayuntamiento se busca fortalecer esta tradición y consolidar a la Feria como uno de los eventos más importantes de la zona. Los tacos de canasta que en temas gastronómicos son importantísimos para la gastronomía no solo local sino nacional. Todo el mundo conocemos un taquero. Y bueno, específicamente para la Feria del Taco hacer un programa cultural para que los que visitan San Vicente Chilo Xochitla en estos días, en este día de feria que es el primero de diciembre, pues se lleven un buen sabor de boca de toda la cultura, gastronomía y tradiciones que tenemos en esta parte sur del estado de Tlaxcala. La festividad dará inicio a las 12 del día con una misa en honor a San Vicente. Posteriormente se llevará a cabo la tradicional repartición de tacos de canasta y a partir de las 15 horas se presentarán dos camadas de huehues que deleitarán al público con sus bailes y música. Con información de la redacción Coracyt Noticias.